Música ¿Qué quilombo lo emitimos? Este mundo está escondido Encendes la maquinita Ya tenés 10.000 amigos Agarrás el ratoncito Y metés un par de clics No me vengas con me gusta Quiero verte Soy un cubillo ¿Qué quilombo lo emitimos? En celulares sagrados Y no pasas ni un segundo Sin mirarlo enamorado Lo crezca que tu hija Que tu hermano y tu papá Ese bicho no merece El cariño que le da Música Sacate el teléfono de la mano hermano Perdió en la pantalla cuando vida habrá pasado Sé que costa y respalda Yo tal vez soy anticuado Más prefiero en mano a mano Que vivir hipnotizado Hay un mundo diferente Y lo tenés que conocer Si dejas el cachivache Notarás que estás en él Dejamos esta parza Desenredémonos Hacete el quiz conmigo Alegrate el corazón Como un idioma voy cantando Yoruley, yoruley, yoruley Con mi pancho apalache Salpicado de sapucay Soy un quiz empedernido Pasto y mugre musical Un hinchera distinguido Todo el mundo es mi humor Música ¡Oh! Como mi amo voy cantando Yorale, yorale, yoratai Con mi pancho a palacio Sampi gauden, sapucay Soy un quiz empedernido Basta y mudo y musicante Con mi ser adistinguido Todo el mundo es mi amor C'était marveilleux, incroyable, chouette Yorale, yorale, yorale Did you like him? Ok